Esta canción predicada se llama Pa' mi dueña casa y dice más o menos así es un balseadito si alguien lo quiere bailar vaya a ustedes dice así porque no quiere mucho de un buzo aquí a mi lado para que andemos juntos hasta la eternidad y dono la alegría de tener muchos hijos y que sobre la mesa nunca faltará el mar y dono la alegría de tener muchos hijos y que sobre la mesa nunca faltará el mar y han pasado los años y me sigues aguantando con todos los errores que me suelen sobrar pero te sigo amando y en todo lo que tengo mujer que a contemplarme me tramites la paz pero te sigo amando y en todo lo que tengo mujer que a contemplarme me tramites la paz hace más de 20 años y resulta vergonzoso decirte amada mía y muchas cosas más tan solo Dios del cielo sabe cuánto te quiero porque eres como el aire sin ti no puedo entrar tan solo Dios del cielo sabe cuánto te quiero porque eres como el aire sin ti no puedo entrar gracias por ser la madre de mis queridos hijos gracias por ser la esposa que esperándome está la que se reocupa si estamos enfermos o tristes la que no tiene tiempo nunca de descansar la que se preocupa si estamos enfermos o tristes la que no tiene tiempo nunca de descansar entre todas las madres esposas compañeras te canto con ternura esta dulce canción para que abunde siempre el amor en tu alma por tus hijos y tantos que esperan comprensión para que abunde siempre el amor en tu alma por tus hijos y tantos que esperan comprensión y esta es la parte y esta es la parte que a mi me emociona esta canción porque dice entre todas las madres esposas compañeras te canto con ternura esta dulce canción para que abunde siempre el amor en tu alma por tus hijos y tantos que esperan comprensión para que abunde siempre el amor en tu alma por tus hijos y tantos que esperan comprensión que no teen como que no teen como por tus hijos y tantos que esperan comprensión ¡Gracias!